Es lunes y señora, si usted estaba esperando que hiciera un calorcito y sol para poder lavar o lavar el carro, pues para eso estará nuestra amiga hermosa, compañera Janet García, adelante. Claro que sí, mi querido Miguel, muy buenos días, continuamos con la información del pronóstico del tiempo, es lunes y tenemos un excelente día, ya salió el sol, se siente el calorcito y también el día de hoy es día de la meteorología, así que quiero aprovechar para felicitar a todos mis compañeros, por supuesto, y a todas las personas que se dedican a informar sobre las condiciones del clima y por supuesto a mi compañero y un gran maestro, mi querido Mauro Morales, felicidades, pues bueno, ya que él se encarga de capacitarnos para estar aquí al frente y darles por supuesto la mejor información, como siempre, al momento hemos alcanzado la máxima temperatura, ya los 27 grados centígrados, nos espera que no suba mal la temperatura, si acaso alrededor de los 27 y 28 grados centígrados nada más, continuaremos con un cielo soleado y despejado y ya por la noche se incrementará la temperatura hasta los 22 grados centígrados y para el día de mañana también continuamos con estas excelentes condiciones para que aproveche y lave el coche por supuesto y mamá que está en casita lave toda la ropa y bueno, ya que para los próximos días tendremos nuevamente la probabilidad de lluvia en nuestra ciudad para el día miércoles mínima de 17 y máxima hasta los 28 grados centígrados, como les comentaba, para el día jueves regresa la probabilidad de lluvia en nuestra ciudad mínima de 18 y máxima que se elevará hasta los 26 grados centígrados, para el día viernes mismas condiciones, 13 como mínima y máxima de 17 grados centígrados, ya para el día sábado un cielo medio nublado, ya se descarta la probabilidad de lluvia, así que por lo pronto a disfrutar de estas excelentes condiciones y a prepararnos para el día jueves porque bueno, tendremos nuevamente la presencia de lluvia, continuamos con más en Gente Regia como tú.